Bueno amigos y amigas, esto es lo que se está viviendo hoy en Kolomokawa, en Tibuca, lo que es la presentación de la banda y lo que es la presentación de los judíos en este año 2023. Como pueden observar en imágenes, todo lo que se está viviendo en nuestro bello municipio de Kolomokawa. ¡Gracias!